Tiene mi tarara y un vestido El río verde lleno de volantes que descascabeles Ay tarara, sí, ay tarara, no Ay tarara, niña de mi corazón Ay tarara, loca mueve la cintura para los muchachos de la aceituna Ay tarara, sí, ay tarara, no Ay tarara, niña de mi corazón Baja mi tarara por la cueva Daba con una peineta de color rosa Ay tarara, sí, ay tarara, no Ay tarara, niña de mi corazón Luce mi tarara y un montón de seda que entrela Renta más que la hierba buena Ay tarara, sí, ay tarara, no Ay tarara, niña de mi corazón Ay tarara, niña de mi corazón Ay tarara, niña de mi corazón Gracias.